Tiene la palabra la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor presidente. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Perfecto. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor jefe de gabinete, señores diputados. Bueno, voy a plantear algunas preguntas que tienen que ver con la niñez. Señor jefe de gabinete, llevamos 135 días de silencio a la niñez. La mitad de la población del país son mujeres y los niños, niñas y adolescentes son tal vez los que más han sufrido y han sido perjudicados por el efecto de la pandemia, por el efecto del aislamiento. Y entonces le pregunto concretamente, señor jefe de gabinete, ¿por qué en la mesa del Comité de Crisis Nacional no hay miembros y no hay presencia de la CNAF y del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad? ¿Quién interpreta sus necesidades y problemáticas específicas? Además, señor jefe de gabinete, ¿por qué la línea 102 no es nacional? Tuvimos 135 días para convertir en nacional una línea que solo funciona como nacional en 17 de las 24 jurisdicciones del país. En las restantes, le explico, señor jefe de gabinete, existen muchísimos números extensos, difícil de recordar, y además no son gratuitos y no funcionan 24 por 7. Entonces le pregunto, señor jefe de gabinete, ¿cuánto tiempo más necesitamos, sabiendo que los niños están viviendo en muchos casos con quienes los abusan o con quienes los maltratan, ¿cuánto tiempo más necesitamos para habilitar una línea 102 donde se pueda denunciar el abuso o el maltrato infantil, sabiendo que la mayoría de los casos funcionan en el seno de las familias? Con lo difícil que es para una mujer ir a denunciar la violencia, imagine usted, señor jefe de gabinete, lo difícil que es para un niño en este momento, encerrado en su casa, con quien lo maltrata o lo abusa, poder encontrar la forma de pedir auxilio. En el informe se detalla la cantidad de llamados a la niña 102 entre enero y mayo del 2020 por provincia. Únicamente se cuenta con los informes de la 102 y no con los otros números. ¿Por qué las demás provincias, le pregunto, señor jefe de gabinete, no reportan y a quién reporta? ¿Dónde lo hacen? Por favor indique por qué no se consideran los datos de Chubut, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, San Luis y mi provincia, Santa Cruz. Siguen teniendo diversos derechos y hablamos de distintos derechos según dónde nacen los datos desagregados por vulneración corresponden al 2020. Necesitamos que nos indiquen la diferencia que hay con el 2019. Hay muchas familias, señor jefe de gabinete, que están pagando un costo excesivo por la calefacción, por el gas. Muchas familias tienen niños y niñas y adolescentes vulnerados que están atravesando un duro invierno, muchas veces con bajísimas temperaturas. ¿Se va a habilitar el subsidio a quienes consumen GLP? ¿Cómo se viene anunciando? Otra pregunta que es necesario que se conteste. Además, en lo que tiene que ver con la conectividad, en el 2012, estoy terminando, en el 2012 la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que Internet es un derecho humano. ¿Cuántos niños han sufrido la inequidad en la educación por falta de conectividad, por falta de tener los dispositivos necesarios? ¿Qué vamos a hacer para garantizarle ese derecho humano a la infancia? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.